Amanecemos en el estado Bolívar con los transportistas quienes cubren las rutas correspondientes al municipio Caroní quienes han efectuado paros escalonados en rechazo a los constantes atracos a los que son expuestos a diario. Denunciaron a los patrulleros de Caroní por presunto cobro ilegal al momento de solicitarle los documentos. Llegaron hasta la sede de la policía del estado Bolívar para exigir la presencia de la Guardia Nacional y funcionarios policiales en los diferentes puntos de control, sobre todo en las zonas como San José, 25 de Marzo, El Triunfo, Camporrojo y Coreo 8 siendo estos los sectores más inseguros. Manifestaron que de no ser resguardados tanto los conductores como los pasajeros estarán tomando otras medidas.